Buenos días, feliz domingo mi gente adorada, yo llegando de mi pilates dominguero con la ternura de la rosa y la agresividad del tigre en las nuevas licras espectaculares de Valerie disponibles en la tienda, allá las pueden encontrar, esto es demasiado bello, hoy estoy estrenando, no, 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 tienen que ir a la tienda a disfrutar porque tenemos bellezas de nuevas Valerie Nos pueden escribir al correo también, si quieren que les hagamos envíos de estas hermosuras, se los voy a dejar por allí en el próximo post y bueno, esto es una belleza, miren esto, estoy fascinada Amados, les comento que Miami está medio empezando a refrescar, sin embargo el día está divino así que yo me voy un ratito a tomar sol porque esta blancura está increíble pero antes quiero agradecerle a la gente de Huawei Creations, creo que es así que se llama la marca, creo que son de mi tierra Barquisimeto porque acabo de ver en su Instagram y me dejaron esta belleza que es perfecta para ir a la playa, yo me lo coloqué así, creo que sirve como pareo, me lo puse con estos shorts abajo y así tiene con esta cinta, entonces miren sirve como pareo, ahí tengo el traje de baño abajo, se lo pueden colocar así también solo con el traje de baño, súper lindo, me gustó mucho muchas gracias chicas, está bellísimo vecino, el look del día ven a hacerme la foto papito ven vecino vecino, ven a hacerme la foto mi amor ahí viene el vecino, hacerme la foto del look del día esta horita el sol es la que me gusta porque el sol está suavecito obviamente yo tengo mi protección solar estoy como es amiguitas, quien me va a hacer el look del día, Lía o Indy quien me lo va a hacer, Indira estará por allá alguien que me hiciera el look del día una gente, una gente, no sé, una gente que pase por ahí y uno le pide miren niñitas, miren mis lentes que bellos disponibles en la tienda nos vamos mi gente amada, para que sepan, a partir de ahora, todos los domingos en Small Grill, tenemos una parrillita venezolana así que nos vamos con mis amigas a la parrillita venezolana todos los domingos en Small Grill, ok? niñitas, antes de irme les recuerdo que las Carlota que son hashtag del más allá estos bolsos playeros espectaculares los tenemos con 15% de descuento con nuestra promo fin de temporada para que aprovechen, son espectaculares mi gente amada, tienen que venir a probar la carne de Small Grill que es la mejor, no saben esta delicia tienen que venir a probarla mmm buongiorno per la matina mi gente linda yo saliendo con toda la energía que deja el Pilates con la energía que regalan los lunes amados lunes que adoro con mi alma para mostrarles mi licra de hoy bueno, dejemos la gritadera vamos a mostrarles lo que les vengo a mostrar que son estas licras ay, que extrañaba tenía días sin ponerme de quinina miren que belleza como brillan las estrellitas escamo con estrellitas miren esta belleza uy, que como bien saben en la tienda en Camila Cannaval Shop tenemos muchísimas licras hashtag del más allá como esta de quinina bellísimas hermosísimas y bueno, las esperamos voy a estar hoy toda la tarde en la tienda así que las espero hoy en Camila Cannaval Shop estaré allí a partir del mediodía hasta la noche así que les muestro allá todas estas hermosuras que tenemos disponibles para ustedes el top también el top es una belleza de Teres miren niñitas les quiero mostrar bellezuras nuevas que nos trajeron las chicas de remembranza no saben esto estoy bueno miren esto miren esta belleza miren esta belleza por favor miren estas estas son increíbles y no pesan nada niñita vienen también con en dorado miren no yo me tengo que quedar con estas Dios mío demasiado lindas y también estas que se las he mostrado miren esta belleza super funky miren 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 este dorado yo lo tengo me encanta demasiado lindo de edición en esta tienda claro 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 que a nadie le quepa duda que aquí somos girl boss Pero menos mal que tenemos un señor Que nos ayuda con lo que hacemos un hombre Para que hagan lo que ellos saben hacer Usen la fuerza La fuerza bruta Pero aquí todo el mundo sabe que Aquí somos Girl Boss Miren, hola Estamos cambiando los cuadritos Porque el espejito no lo podíamos tener Cerca del probador Pero, niñitas, miren Qué maravilla tener este cuadro en casa Esto es lo máximo, como para un cuarto De las chamas de uno Qué bello Uno de mis preferidos Tú también porque eres el único hombre Papito Mira, Franklin, eres el Preferido de Camila Canabashoff Ah, claro Como me decía mi papá ¿Cómo está mi gente querida? Bueno, ya yo estuve en la tienda Fui a almorzar porque ahorita Como me estoy recuperando de la gastritis No voy a saltar más comidas Para no enfermarme más Y nada Ahorita les sigo hablando porque cambié el semáforo Bueno, mi gente linda Estoy llegando a la tienda Aquí estamos Pero antes de entrar Quería recordarles Que voy a celebrar mis 43 años Con ustedes Este 8 de noviembre Y vamos a hacer una recolección De juguetes para Venezuela Así que no me falten Voy a estar en Small Grill Desde las 12 al mediodía Hasta las 8 de la noche 8 de noviembre Si quieres enviar tu juguete Puedes enviarlo Desde cualquier parte del mundo Hasta Camila Canabashoff En el Instagram Está nuestra dirección Y el 8 de noviembre Lo enviaremos Hacia Fanca en Barticimetro Y Hogares Bambi En Caracas Así que cuento con ustedes Para darles alegría A los niños en la Navidad Esa es la forma En que he decidido celebrar Mis 43 añitos Este 8 de noviembre Les voy a dejar la info Para que me acompañen Miñitas Bueno aquí están Los sostenes de Suki Les voy a hacer un paseito Rapidito Porque me lo han pedido Les recuerdo que Bueno han volado Quedan De hecho M Que es para la talla 34 Quedan muy poquitos Muy poquitos Estos son De los que yo más me pongo Porque tienen Vienen con esta cintita acá Y esta en el centro Miren que bonitos son Está en blanco Y negro Una belleza Aquí lo tienen en negro Un espectáculo Con estos aritos Y en el centro Miren que belleza Y Creo que se nos agotó Este ya en M Lo tienen en L Que es para las de 36 Y este es el otro modelo Que tenemos En blanco Que es una belleza De mis preferidos Porque es comodísimo Aparte te lo puedes poner Con las camisas Que dejan ver Esta parte del cuello Espectacular Niñitas y niñitos Ya pueden entrar A camilacanabalshop.com Ay que emoción Bueno les advierto algo Decidimos hoy Como que abrir La página al público Aunque no está Completamente terminada Ojo no está Todavía faltan algunas marcas Que yo amo Pero como ustedes Podrán imaginar Ha sido súper difícil Poner todas las marcas En un solo lugar En camilacanabalshop.com Pero quiero que entren Y que me vayan diciendo Que les parece Y que sepan que desde ya Van a poder comprar En camilacanabalshop.com Les voy a dejar aquí El link directo Para que vayan a curiosear Y gracias Gracias por estar Siempre con nosotros Esto es otro pasito Chiquitico más Mi gente Finalmente Aquí estamos Camilacanabalshop.com Entonces aquí pueden ver Carteras Los lentes Por ejemplo Los Biscayners Dan click Y ahí los Ven Ahí tienen todos Los lentes Biscayners Ay que maravilla Que facilidad Ven Tenemos dos páginas De Biscayners Todavía no hemos podido Montar todo Téngannos paciencia Estamos en Algo que me encanta Que ya tenemos Es aquí en arte Miren Todos los cuadros De mis amigos De Sectis Decor La boca El ojo El corazón El perro Pueden comprarlos Aquí directo Una maravilla Ven Miren Los perritos Todos los cuadros De Sectis Porque en la tienda Lo que tenemos Es una muestra Pero acá Lo pueden comprar Y en tres días Lo tienen en su casa Miren este So what Este es el que tengo En la tienda En otro color Aquí tienen Todo lo que tenemos Por ejemplo Si se meten En joyería Acá está Anillos Brazaletes Collares Por ejemplo No hemos podido Montar todo Chicas Porque tenemos Tanto en la página Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Lo importante Es que ya comenzamos Téngannos paciencia Porque estamos aprendiendo Pero bueno Tenemos bellezas En la página Y seguimos montando Bueno Obviamente Mis carteras Aquí también Las pueden encontrar Los boletos Entonces Aquí ven Todo lo que tenemos Nos quedan Poquitas carteras Y seguimos